Bueno, estamos metidos en un follón, hay muchísimas cosas, pero el problema fundamental, que empieza a ser un problema de estado, es Alba Carrillo. Yo creo que tenemos que empezar por recomendarle IAP Pharma. Pues sí, porque habrá aromas relajantes, por ejemplo, la lavanda. Tal y como está Alba, necesita algo fresco, algo que le baje un poco la intensidad, porque es que es muy intenso. Algo tipo lavanda, le recomiendo yo, ¿verdad? Así, un aroma sutil. Mira, fíjate este color. Hay 64 aromas de IAP Pharma, 64, que se dice pronto, digo yo que por lo menos 63 le tienen que gustar. Bueno, con que le gusten dos. Pues que elija, que vaya a la farmacia, que la compre por menos de 10 euros y que incluso pruebe el tamaño pequeño, el tamaño de muestra, el de 30 mililitros, y si lo prefiere después que se haga con el grande, el de 150. Regalo excepcional estas navidades por menos de 10 euros cada uno de estos botes maravillosos con aromas exquisitos de IAP Pharma. Pues, pues muy bien. Sí. Bueno, vamos al momento, Alba, a ver qué ha hecho Alba, que está traviesa. Es que, naughty, naughty. El caso es que luego, cuando habla, cuando la oyes las declaraciones, parece una chica completamente coherente, de verdad, ¿eh? Normal, iba a decir normal. No, parece que está tranquila, tiene cierto toque, además, irónico. Y, bueno, pues la... Está despechada. Vale, está despechada, pero es verdad que ella... Claro. En un momento, bueno, es un canutazo, que la ponen en la estación. No, no. También habló con Sálvame. Sí, porque ella está participando en una historia de coches o no sé qué, y los que han ido, pues, por las de las conexiones en directo, y a su... el secache que tiene que hacer. Pero, casualmente, siempre da las mejores declaraciones a Sálvame. Yo no sé si porque es la cadena en la que ha trabajado. Buena Sálvame y Anarosa. Sí, efectivamente. Ya, hola. En Cinque. Cinque o... En Telecinco. Sí, sí. Efectivamente. Bueno, pues hay un momento cuando lo que dice, dice, ahora resulta que las corneadas estamos todas locas. Es decir, ella es consciente... Un ella. Bueno, pero... Un ella. Un ella. Un ella. Un ella. Bueno, pero una cornuda a lo mejor es de una vez. En cambio, si lo hacen a menudo, de repente, y en tu cama, pues puede decirse que corneada. Corneada. No está mal, ¿eh? Ella habla concretamente de eso. Por ejemplo, si es una cosa súbita. O sea, pues si es una historia que todo el mundo sabe, que hay un señor que tiene, porque siempre suele ser un señor, que tiene una querida, que tiene un piso, y de toda la vida, que cuando se pone enfermo el señor, va a la legítima a ver la querida, ¿y cómo está este idiota? Pues está cada vez peor. Está cada vez peor, ronca, y yo creo que le vamos a tener que poner algo para respetar. Espirar, porque está... ¿Por qué no lo operamos? Que ya llega un momento en que hablan así, porque eso es cornuda. Sí, corneada no, porque está al tanto de la situación y dice, bueno, pues fíjate, se va con este y me deja en paz. Bueno, o sea, que eso... Sí, o que doble los días, ¿no? Como esa idiota famosa, ¿no? Pero claro, en seis meses de matrimonio, de pronto... Y se los han puesto, pero a base de bien, claro, comprendo que ella también... Yo lo que quiero es la lista de las presuntas. Ah, claro, ¿y yo? Porque lo ha dicho ante el juez, ¿no? Se lo dijo a él. Se lo dijo a él. Yo creo que a él le dijo que se las estudiaba y le dio varios nombres y que no sabía todos. ¿Ella le llegó a decir la lista? Sí, le dio los nombres. Dio nombres. Lo que va sabiendo es que tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad ese día. No, al menos hay una que es gallega y morena. Pero tú sabes el nombre. Pero mírate, gallega y morena. Me dijo a mí ella. Pero eso te lo dijo a ti cuando fue a recoger las cosas y que el otro salió al porche y no le dejó entrar. Y según ella, había una gallega y morena arriba... Gallega y morena o castaño oscuro, pues es un tercio de las gallegas. Hay tres millones y medio de habitantes en Galicia, de los cuales millón y medio largos son mujeres. O sea que aproximadamente un millón de gallegas pueden estar en esa situación. Vamos a quitar las niñas y las mayores, vamos a dejarlo en unas 50.000 gallegas que pueden estar en Madrid y naturalmente muchas, muy encantadas de estar en la cama con Feliciano. Que este es el problema de fondo. ¿De qué se ha operado? La otra noche me dio un abrazo para ti, Feliciano. ¿Qué le pasaba aquí? ¿Qué tenía aquí? ¿Qué le han operado? Pues tenía un quiste, que no le dio ninguna importancia. Pero sí, oye, es verdad lo que decíamos otro día, va a lo Verónica Leic. Pero totalmente. Que además, como es un tío tan alto, pues claro, cuando se quiere tapar, se tiene que dejar ahí una cortina. Mira que había gente, el otro día lo he hecho con, que estuve con Genoveva Casanova, que ya está publicado, y estaba lleno el sitio. Bueno, pues él, claro, como es tan alto, enseguida le... Lo ve, enseguida lo ve. Y luego, además, cuando tiene los ojos claros... Claro. No, no, es un faro. No, no, es que el tío es un cañón. Y además está bien hecho, o sea, eso no hay ninguna duda. Pero insisto, cuando escuchas hablar a Alba, no sabes con qué opinión quedarte, porque ella se ha dado cuenta de que se está diciendo por ahí que tiene problemas mentales... Se lo ha dicho ella, o sea, no es que ella se puso en tratamiento médico y psicológico porque no se quería casar. Yo lo que tengo entendido es que era él el que le dijo, igual no me caso. Vamos a ver, pero fíjate lo que la pobre, en qué líos se mete. O sea, si esto fuera nulidad matrimonial, era nulo absolutamente, porque se ha casado sin estar en pleno uso de sus facultades y ocultándole al otro hasta qué punto le faltan facultades de discernimiento para aceptar el sagrado vínculo. Pero es que en un matrimonio civil es tres cuartos de lo mismo. Porque lo que está diciendo es, siempre estuve en tratamiento, siempre he tenido problemas mentales. No sabía si me quería casar, pero me casé. Si tienes la duda y estás en tratamiento, espera a ver si te hace efecto el tratamiento. Bueno, es decir, si es que le da todas las bazas en el juicio, se las ha dado a él. En el matrimonio, sí, sí, lo que tú dices es verdad. Claro, pues es de nulidad. Pero si lo anulan no será peor para ella, porque entonces no cobran nada. Claro, pero si todo lo que hace ella... Vamos, ni los 200 euros que... Pero si es que lo que está haciendo ella va en contra de sus intereses. De sus propios intereses, sí. Pero fijaros, no. Lleva una semana callada... La historia se repite. Yo me voy a decir, ahora está poniendo a parir a Feliciano. Sí. Yo me acuerdo que tanto a mí como a una periodista, no le he dado el nombre, pues ponía también a parir a Fonsi. Sí, pero decía unas barbaridades, que si aquello era impublicable. Es verdad que han discutido ahora Fonsi y ella... El padre de su hijo. Que es el padre de su hijo. Decía auténticas barbaridades. Que siempre se han llevado bien. Dicen que ahora hay cierto mal. Ya, ya. Sí, dicen que ahora además, a propósito de un viaje que ha hecho Alba a Disney y ha dejado al niño que se ha fotografiado y salga en los medios, Fonsi se ha enfadado. Dicen. No sé si vosotros... Pues eso es una bobada también. Y me parece que el niño en las fotos no se le ve la cara. Pero aparte sí es igual, si los niños en dos años no los conoces. Sí, en seis meses no ha cambiado un niño. O sea, eso es una tontería. Y si es muy visible, se corta el pelo y se acabó. Se cambia el uniforme y vamos. Y ya está. Estas son bobadas de los padres cuando quieren jorobar al otro. A ella le ha durado una semana y media el silencio porque de repente ha vuelto a remeter, ha vuelto a remeter contra la madre. Entonces no ha conseguido encauzar esta... Bueno, o es parte de la estrategia que está siguiendo. Yo ahora sí que ya no lo entiendo. Yo no entiendo nada tampoco. Porque en primer momento, que además aquí lo comentamos, nos parecía inteligente. Por parte de una persona, de la experiencia que tiene Teresa Bueyes. Y lo que está haciendo esta es absurdo. Bueno, no tienen nada. Vamos a negociar a cambio de que me calle y te deje en paz. Cosa que a él, a su familia, a la familia de él. Y él para su vida de tenista, pues no tiene que dejar el circuito y venir a declarar. Pues, oye, mira, pues si hay que pagarte pago algo y déjame en paz para siempre. Y firmamos que nunca más... Es decir, eso se puede negociar. Y parecía que iba por ahí. Es decir, pues dame 100.000 euros. Y adiós. 150 y no hablo en 10 años. Venga, va. 150 y te lo pago en 3 plazos. Para ver si lo cumples. Ya. Y te dejo coger algún regalito de... Y se firma a llamarlo de Navidad y te mando una raqueta dedicada para que se la des al Padre Ángel. Que luego se lo gastará en algo, pero en fin. Eso lo hubiera firmado, seguro. Y creíamos que la estrategia iba por ahí. De punto, PAP se descuelga pidiendo casi 2 millones de euros. Es una barbaridad. De gananciales. Pero ¿qué gananciales? ¿Qué pasa? Que jugaba al tenis, que hasta que no la conoció no jugaba al tenis y después no ha vuelto a jugar. Pero ¿qué dice esta tía? Bueno, eso es todo lo contrario de la estrategia. Que además recuerdo que comentó Beatriz Cortázar en ABC y que era la sensata. Y ahora vuelve otra vez a la insensatez. Que va otra vez en contra de sus intereses. Sí, sí, sí. Porque esto, vamos, yo soy feliciano y digo, mira, chico, esto no tiene remedio. Anda y que le den, no le doy nada, ni 200 euros, ni 200 céntimos, nada. Se acabó, se acabó. Y en esas debe estar el tenis. Bueno, claro, pero es que es absurdo. Sí. Y si tanto le odia, tanto le odia es lo que le preguntaba ayer Beatriz en el programa de Ana Rosa, en la conexión en directo. ¿Tú has mandado algún mensaje a Feliciano últimamente? Y la otra, no, 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 no. Igual se dice por ahí que sí. ¿De reconciliación? ¿De amenaza? Pero vamos a ver si esta mañana... ¿De corneada? No, pero vamos a ver si esta mañana, hace un momento cuando anunciabas el programa Isabel, lo decías tú, yo le perdonaría si me dijera, bueno, si estás en esa historia es que quieres volver. Es decir, si ya estás diciendo, ¿cómo te perdonaría? Es que estoy loca por perdonarte, pero quiero que vengas de rodillas, luego me hagas el gusanito, luego la croqueta y tal. El otro no ha puesto un océano. Sí, es lo que estás pensando. El otro ha salido despavorido, ha dicho, ¿qué torneo hay? El de Sri Lanka. Dice, en Sri Lanka no estabas apuntado, apúntame, apúntame, apúntame. Dice, no, pero es benéfico, es benéfico, voy gratis, pero lejos. Dice, bueno, en Nueva Zelanda hay un clínic de niños, ahí voy, a Nueva Zelanda, lo más lejos posible. Porque se va a Australia, me dijo el otro día. Pues de ahí a Nueva Zelanda, que no hay nada más lejos. Y además creo que se va el día 23 o el día 23. Lo más lejos que se puede estar de Alba Carrillo es en Nueva Zelanda. Sí, pues eso está cierto. Ella no podía vivir con un hombre así, que su hijo viviese con un hombre así. Pero se lo estaba loca por tener un hijo con él. Sí, y además hay pruebas médicas, como dijo. Pues es verdad. Tiene pruebas médicas de que quería tener un hijo. Yo, a mí me da que va a cambiar de abogada pronto. A mí no me extrañaría. Porque es que, es que es, es que no puedes, esos zigzags. Hombre, yo entiendo, un cliente, al final el abogado tiene que obedecer. Pero lo normal, en una persona inteligente, es obedecer a tu abogado. Eso siempre. Bueno, además otra de sus consejeras es Lolis León. Pero es igual, pero eso, eso no. De amigas y conocidas, ellas trabajaron juntas. Bueno, trabajaron juntas un tiempo. Sí, con Loles. Con Inés Ballester y con Loles. Claro, Loles Teresa y Alba ya no están en el programa. Y de ahí la amistad que tiene con Loles, porque Loles la defiende a ultranza. Loles León, que Masterchef está dando claves de cómo es su personalidad auténtica. Y Loles León se las trae. Es una concursante feroz, antipática. Y que sus compañeros le tienen mucho miedo. Tiene mucho carácter, Loles. Bueno, yo creo que a Loles quizá le llega tarde, pero en todo caso a todos nos viene muy bien. Yo tengo que hacer ya la segunda entrega, la segunda toma de los 10 viales. A yo también, se me ha pasado. Allá para la semana que viene. Antes de Navidad, ir por lo menos bien. Colágeno, en ampollas. El momento cuñada es el más difícil de las fiestas. Estas entrañables fechas. El momento cuñada es cuando te enfrentas con la cuñada, a ver quién está mejor. Claro que sí. Eso es caro. Eso es fundamental, estar mejor. Entonces, la piel es donde más se nota. Y esa es la clave. Ceanum. Ceanum. Bueno, pues el doctor Tocabens es el auténtico experto en ceanum. ¿Qué es realmente, doctor? Ceanum es un tratamiento cosmético, nutricosmético, porque llega a lo más íntimo de nuestra piel. Y además contiene el colágeno específico de la piel. No es el mismo colágeno. Tenemos que contratar seguro de salud, Federico, si no lo hemos hecho ya con Aegon. Aegon es fundamental. Tienen precios imbatibles, 39,95 euros y ponen a nuestra disposición a 37.000 profesionales de la rama de la sanidad. Llamamos al 900-177-177. Preguntamos 900-177-177. Recordamos que llamamos de parte de radio donde han escuchado que el seguro dental está incluido en todo este proceso. Además, bueno, esto lo necesita el cordobés. ¿Por qué? Porque ha hecho un Vargas Llosa, ¿no? O sea, ya a una edad, el que tiene 80... 80. 80, justo. Es puro Vargas Llosa, exactamente un Vargas Llosa. Y aparece ahora con una joven que tiene más o menos la edad de Isabel. Sí, 57 años. 57, pues por ahí andaremos bien. ¿Gardinera? Bueno, no, Isabel es mayor, pero igual se conserva bien, tal y cual. Pero claro, la sanidad andaluza no es buena. No es buena. Y entonces, tener un seguro privado es mucho mejor. Además, habidad es individual, porque si no se te llena de hijos. O sea, además el cordobés, como tiene hijos por aquí y por allá, vas a una habitación colectiva y después tocas con algún hijo, reconocido o no. No, no reconocido ya, sí. Bueno, y encima estás ahí, balduendo, con una cosa mala, con el ojo para allá o con la pierna rota. Y el hijo aprovecha y te estoquea, empellizca, te hace cosas. Pues ella es viuda, no tiene hijos, tiene 57 años, como dice Dani, se dedica a la jardinería. Y a mí me hace sospechar toda esta historia que, no que venga de antes, pero sí que en algún momento haya podido mirarla. Se lo veía de antes, eso sí. Pero si era hija de su picador. Pero si es hija de un picador, de él, de su cuadrilla. Entonces, ¿cómo la va a conocer? Fíjate, el hijo de torear hace 30 años o cosas así. ¿Cuándo se...? Claro, ella tendría entonces 27. ¿Cuándo comienzan estos amores? 27. ¿Estos amores cómo comienzan? Estos amores comienzan muy de jóvenes. Hace 30 años que la ve... Este se iba por todo lo que se movía. Por supuesto, tentaba todo lo que se dejaba tentar y lo que no también. Porque siempre ha sido así. Claro, esta chica, cuando él se retira, tenía 20 años. Esta lo conoce en la plenitud, todavía cuando el cordobés es el mito y encima es el jefe de su padre. Con la jerarquía que hay en los toros, tal y cual. Sí, sí. O sea, esa es una historia que a lo mejor ha sido un guadiana. O una tensión sexual no resuelta que se acaba de resolver. Lo de Mario. Lo de Mario, que venía 30 años atrás de la Washington University en San Luis, Missouri. De donde se conocieron. Hay que aclarar además que el cordobés la semana pasada publicaba un comunicado para desmentir que se llevase mal con su hijo, sí, reconocido, con Julio. Su hijo guapo, no es que el otro no sea guapo, pero... Que era mentira, que la apoyaba como torero. Y no se avergonzaba de él. No se avergonzaba de él. No ha apoyado a nadie nunca. Yo creo que solo ha pensado en él. Y mira cómo se porta con su hijo Manuel. Pero vamos, por favor. Ha tenido que ser un juzgado el que decida que sí que es hijo suyo. Ya, ya, ya. Qué fuerte. Tienen que otras virtudes. Dicen que es un tío muy gracioso y además que se conserva muy bien. Supongo que como vial. Que se hace esas cosas de las bailarinas y tal. Pero con la familia se ha portado muy mal. Muy mal. Y Martina no ha hecho comunicados. Bueno, pero en todo caso necesita ego, porque claro, a los 80 empiezas ahora nueva vida, empiezo de nuevo. Todo lo que lleva con llevar eso. Claro, claro. Una relación, empezar... El esfuerzo. Madre mía. El esfuerzo. Sí. Y si te quieres borrar los tatuajes, es que le he hecho foto a Federico para que no se pierda cómo él describe... O sea, decimos que Alba Carrillo tal vez tiene algún problema mental. Esto, esto es un problema mental grave. Bueno, eso ya no se puede solucionar. Descríbelo radiofónicamente, si es que puedes, porque es muy fácil, ¿eh? En una mano, en una mano gorda... En la derecha, ¿no, además? En una mano que le sobran. Es una mano derecha, sí, una mano derecha, donde ya el anillo, parece que de casado, queda casi oculto por el amorcillamiento del dedo. Es decir, porque es una mano con sobrepeso. Cuando el sobrepeso llega a la mano, ya la cosa es complicada. Y entonces, alguien ha hecho como un trampantojo de un ojo. Es decir, esas cosas que parece que son de verdad. Como cuando en el cuadro de Velázquez, que está en la exposición ahora de Velázquez, hay un niño, la de Velázquez y Murillo, que parece que sale del cuadro. Que es un efecto óptico, se llama trampantojo. Bueno, pues el trampantojo es que ha hecho un pedazo de ojo, digamos, como su dieta, que ocupa toda la mano y que da una impresión terrorífica porque da miedo. Dice que es el ojo de su hija. Si su hija es una giganta... No puede ser. Pero mira qué ojo. Este ojo es el ojo, no sé, ¿quién es el más gigante de Pau Gasol? No, Pau Gasol no tiene ni medio ojo así. ¿Recuerda esas películas de Indiana Jones? Ni siquiera Betty, mi ciego, cuando cantaba estos ojos, estas manos, tenía esos ojos así. El gusto de los hijos de Pantoja por los tatuajes lo comentábamos ayer, ¿te acuerdas? Pero esto ya no es un tatuaje, esto es una agresión al público. ¿Llevará un ojo permanentemente, además? En una zona que se ve tanto. No, un ojo abierto. Sí, abierto, claro. Los tatuadores suelen recomendar que no te tatúes las manos, que son zonas muy visibles y zonas que, por ejemplo, si luego vas a ser cajero y vas a estar dando la vuelta con ese ojo... No sé si Kiko será cajero. No, él es pinchadiscos. Bueno, pues también usas las manos. ¿Tienes DJ? Pinchadiscos, que es antiguo. ¿Qué es un DJ? Pues un pinchadiscos. Si es por meterme con él. Que no lo había dicho nada. Está a la escuela de DJs. Oye, pero... Que ladra, ¿eh? Pero vamos a ver. Es que da grima. Da horror. Porque además, yo no sé cómo le han hecho, pero parece que es que le sobre todavía más grasa debajo del ojo. Sí, porque además le han hecho como la ujera, la bolsa. Totalmente, es que es una bolsa que exige intervención inmediata. Ese ojo no puede ser de su hija recién nacida. Pues es que ese ojo con bolsa y con todo... Es el ojo que perdió Polifemo cuando lo hicieron, o sea, pero por Dios bendito. El ojo... A ver, el ojo es bonito, es un ojo de bebé, pero es verdad que... El ojo de bebé. El ojo de bebé. El bebé gigante. Bueno, eso lo mejor. De bebote. Sí, sí. Pero es una cantada. A mí me dice que es un ojo de una persona de 80 años y me lo creo igual, ¿eh? Bueno, perdona, un 80 años siempre que mida dos metros y medio. Ya, ya. Hombre, pero si es un pedazo de ojo que... Qué barbaridad. Eso es Kiko Rivera, Federico. Oye, pero horroroso. Y su hermana, que también le encanta los tatuos. Pero verdaderamente horroroso, ¿eh? En fin. Madre mía. Hacemos otra pausa y a la vuelta hablamos... Hacemos otra pausa y vamos a bajar un poco el frío porque acabo de ver temblar a Charles. Claro, como viene con el polonisto presuniendo, como tiene ese físico... ¿Y eso qué lleva a camiseta interior? Sí, sí. Carlos Peregrino, ¿verdad? No tiene termo láctil y eso no, ¿no? Es que ese es el de tirantes, ¿no? No, no, el de tirantes. Bueno, pues pausa y comentamos la aparición de la madre de Toño Sanchis en la escena mediática, que también tiene bemoles y esa sentencia, que como digo, me llama mucho la atención, que el Tribunal Supremo se manifieste sobre la intimidad de Fidel Albiac y de Rocito en los términos en los que lo hace. Se meten en unos jardines los del Supremo, que se caracterizan por meterse donde no debían. Sí. Pero yo lo que he visto por encima, ahora nos lo cuentas, pero tiene marísima pinta, marísima pinta. Primero, eso del derecho al honor nadie sabe lo que es. Ya. Y luego la arbitrariedad de los jueces en España en ese asunto es total y absoluta. Total. O sea, depende de quién le caiga bien, de qué mañana, de si bebe o no bebe el juez instructor, de si el que juzga a qué hora del día se ha tomado o no ha tomado. O sea, depende de por dónde le da. Totalmente. Pues eso y si le cae bien o mal, o el abogado, o el fiscal, etcétera. Pero a grandes rasgos Federico da la razón, sobre todo a Fidel Albiac en su derecho a la intromisión, en la intimidad, etcétera, y dice una frase que a mí me ha llamado la atención. Dice que tanto Rocío Carrasco como Fidel Albiac siempre han demostrado querer preservar su intimidad personal y familiar y proteger su honor. Pero vamos a ver, es que esto es lo que yo... Es que de verdad, ¿eh? Los jueces en España, mira, de verdad, no deberían hablar, no deberían hablar. Viven en un mundo que es una burbuja. Los hay decentes, otros son borrachos, algunos zumbados, algunos corruptos, como en todos los países del mundo. Excepto que España es el único país que no tiene ni un solo juez condenado por narcotráfico. Es el único país que no tiene jueces corruptos. Es decir, está tan corrompida la justicia que a los corruptos los conservan, en alcohol normalmente. Pero no saben de quién están hablando. Una tía que lleva en la televisión desde que nació. Que ha ido el programa fracasando y fracasando simplemente por ser la hija de. El otro por el marido de. Que antes la señora de era la señora del otro, del David, que se quedaba con las multas de la Guardia Civil. Que estaban en las crónicas marranas. Pero vamos a ver, ¿cómo que no han vendido? Han vendido todo lo que han querido comprar. Todo. Y no tienen ni idea, los jueces. No saben de lo que hablan. Pero como, y luego, sin embargo, como son personajes públicos, ellos pedían 150.000 euros y el juez lo rebaja a 15.000. ¿Y por qué? Como diciendo, eso cuesta tu honor, ¿no? ¿Y por qué? Eso cuesta tu derecho a la intimidad, solo eso. ¿Y por qué? ¿A cómo está el kilo de honor? Dice, no, tu kilo son 100 gramos. ¿Cuánto cuesta el honor de una persona, verdad? Hombre, pues por 15.000 euros casi se puede, ¿no? Sí, sí, que sí, es verdad. Dirá a David el anterior, dirá, oye, pues por casi 15.000. ¿Qué hay que hacer? Claro, claro, no, no. Con mi honor. Bueno, pues hacemos una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, estamos con la paleta ibérica. Paleta ibérica al lado de una foto con una imagen de un jamón, un señor jamón. Anda que el delicado, la delicada criatura que trajo al mundo, Toño Sanchís, disfrazado de capitán de vacaciones en el mar, un tío que se casa así, disfrazado de almirante de Pitimini, es como un almirante con las condecoraciones estas que te salen en los copos de maíz y cosas así. Sí, sí. Los juegos Kinder y esas cosas. Pero eso, sí, es un capitán Kinder sorpresa. Vamos a ver. Lola García se llama y creo que quiere ser famosa, porque si no, no me explico qué No, no, claro, si le pagan, pues oye. Bueno, lo ha hecho en Facebook, es el primer paso, lo que pasa es que me da la sensación de que no la van a llamar en Telecinco para que critique. Vamos, ten por seguro que la llaman. Sí, sí, la llaman. Muy bien, pero vamos. Anda que no lo está provocando. Cotorra, mentirosa, mala persona, son algunos de los adjetivos o calificativos que ha partido contra Belén Esteban, que está por pronunciarse, claro, y ahora se ha puesto en marcha toda la maquinaria en el Deluxe, tendría cierta lógica. No tenemos nota de quién va esta noche al Deluxe. No, ahora lo miramos en Twitter porque suele ser sorpresa, pero es verdad que a veces lo avanzan. Sí, porque lo último, lo de Raquel Boyo, ¿qué tal funcionó? Pues yo lo vi, pero... Ah, no, tu cara me suena. Bueno, ahora está en racha, tu cara me suena. La cuestión es si mantienen el nivel, o sea, si no cambian de línea, porque el problema es que estos meses, yo es que dejé de verlo porque dejó de ser Sálvame. Cuando empezó a salir el tío este que estafaba, presuntamente, a los triunfitos y tal, una semana tras otra, la Operación Triunfo no la quise ver entonces, la voy a querer ver ahora. Son todos más viejos y más pellejos. Nada, nada. Carlos Lozano se somete al Poli de Luz. ¿Otra vez? Seguimos con el rollo de Operación Triunfo. Ponchita. Sí, efectivamente. Ponchita, oye, qué penitencia. Sí, es verdad, ¿no? Pero si ya estuvo el otro día, si ya dijo todo lo que tenía que decir, que fundamentalmente fue nada. Es que además, ¿qué va a decir? Pues, eh... Que nunca le invitaron a eso, pero ya lo ha dicho, al especial, lo ha dicho entre diez y cien veces. A lo mejor dice Ponchita que viente, y si le invitaron, claro, es que siempre podría serlo. Es que es lo único. En cualquier caso, esta mujer también arremete contra Telecinco, que no deja de ser la cadena que daba de comer a su hijo, y a ciertas personas, como Olvidormigos, que ya entraron en la polémica para defender a su vez a Toño Sachís y a la madre de Toño, y la madre que le parió, podemos decir. ¿La madre se mete con Olvido o la ve de Nuela? No, no, la madre de Olvido no dice nada, es Olvido. No, no, la madre de Toño. De Olvido no dice nada, es Olvido la que habla de una gran señora que está viendo cómo a su hijo le están haciendo... Igual la madre va a defender a su hijo en el debate de... De gran hermano. De gran hermano. Va a ir, Toño. Ah, pues mira, esa es la colocación. Toño va a ser uno de los... Y Olvido también. No Olvido, no Olvido. El nombre se ha oído. El nombre se ha oído. No, no, es que se estaba negociando. Parece ser, pero él, la última vez que le preguntaron, dijo que bueno, que ahí estaba el tema y no quiso desvelar más. Yo creo que estaba en aquel momento en brea negociación. Bueno, el que ha negociado con éxito inmediatamente es Cristiano, que ha colocado a su novia o venense, en Prada. Es un ligero ascenso, ¿no? Gucci está bien, pero Prada es mejor. Sí. Es una información que da hoy Pilar Vidal en el español. Hombre, yo creo... Pero yo es que no sé nada de eso. Y es verdad que haya... Siempre he pensado que Prada es... Pero vamos a ver, si tú eres el dueño de... Ella estaba en Gucci, ¿no? Sí. Ella es dependiente en Gucci, parece ser... Que dice que la habían despedido. Que se conocieron allí cuando él fue a comprar, pues yo qué sé, vete de tos a ver el caso. De todo, si es cualquier bolsa, por enero. Lo que compre él. Se conocieron, empezó la relación hace tres meses, han empezado a dejarse ver juntos, etc. Y ella, es verdad que esta semana en Ola veíamos imágenes de Georgina como dependienta, bestia dependienta, colocando camisetas, etc. ¿Tú no crees que eso le va bien a Gucci como publicidad? Yo creo que pues sí. Y vete tras a ver si al jefe le gustaba y... Y yo igual era el del Barça, el jefe. Exactamente. O el Atlético de Madrid. Es que nos metió tres el otro día. Pero sí. Del Guijuela. Se rebotan, se rebotan y claro... No, no. Pues... No, no, Ronaldo, es buena imagen y buena publicidad. Yo lo veo así. Sí, pues el caso es que es al contrario. Ellos piensan que el hecho de que haya un montón de... Cito aquí la información de Pilar Vidal, que haya periodistas todos los días esperando a que salga esta chica... Pero si siempre hay paparazzis en el... Si por el barrio Salamanca los estoy viendo yo permanente... Están paseando todo el rato. Yo voy andando muchas veces con Carlos por Serrano y va saludándoles. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Porque los conoce. El otro día vi un reportaje que era Cristiano tratando de tomarse un té. ¿Dónde? Era una mañana de domingo, cerca del Bernabéu, en un barrio. Entonces va Cristiano y dice, bueno, para que veáis lo que es mi vida. Y entonces se sienta en una terraza clíplica de Madrid. Era todavía otoño, había buen tiempo. Pero no era ni otoño. Y pide un té. Es una terraza bastante discreta, recogida y tal. Y empiezan a llegar. Y empiezan a llegar. Y empiezan a llegar. Y siguen llegando. Y él los atiende porque Ronaldo es muy simpático, es un tío muy listo. Es imbécil cuando se pone a celebrar los goles. Pero es un tío listo. En eso es un idiota. Pero en todo lo demás no lo es. Y entonces, además, trata muy bien a la gente. Es una persona muy... es buena persona. ¿Sabes por qué no tiene tatuajes, Cristiano? ¿Por qué? Pues porque es donante de médula. Anda. Ah, mira. Es el único futbolista que no tiene tatuajes. Aparte de que eso estéticamente es muy de agradecer. Sí, totalmente. Porque parece que todos salen de alguna cárcel de tal. Pues porque es donante. Qué bien. No, no, pues eso... Esto me parece que lo cuento ahora y no sé si se lo debería haber contado. Pero es verdad. Pues no, bueno. Pues porque estas cosas se hacen por caridad y no saben para que se sepan. Y él da mucho dinero. Y es verdad. Y ayuda a mucha gente. Nadie lo sabe. Pues por qué no. Y luego él es un chulo en el campo. Pero en cambio luego en su vida privada es una persona muy generosa. Además es consciente de que tiene mucho dinero. Le gusta tenerlo. Pero le gusta darlo también porque él viene de una... Es generoso, ¿no? Pobreza total, muy generoso. Y entonces se sienta con el té. No pudo tomarse el té. No lo dejaron. En ningún... O sea, y era uno, dos, luego ya eran cuatro, luego siete, nueve. Y ya cuando habían llegado al acuerdo con el periodista, que parece que eran 28 minutos lo que habían pactado, y entonces se levantó y sin tomar el té le pagó al camarero y se fue. También el periodista podía haberle invitado el té. Sí, será un detalle. Pero sin pagarle algo a Cristiano Ronaldo es un poco raro. Pues le honra, de verdad, ¿eh? Ha subido varios puestos. Además estaba alto en mi escala de personajes que me divierten. Pero fíjate, lo de la médula. Además que es verdad que hay una campaña de famosos que sí que defienden y han estado por la labor de anunciarlo. Nuestra Patricia Pérez, ¿te acuerdas? Sí. Ha confesado que ya no podía por cuestiones de peso, etc. Pero Ronaldo, que es un físico portentoso, pues una donación de Cristiano es casi seguro compatible con casi todo. Sí. Pero eso exige, por ejemplo, que no haya ningún tipo de contacto porque puede haber un tipo de envenenamiento con la tinta. Entonces está rigurosamente prohibido cualquier tipo de tatuaje. Me cuesta creer que él haya sido la mano que le ha movido a Prada. Me cuesta bastante. Y por otro lado que en Gucci hayan dicho que no quieren saber nada de ella. A mí me choca que la echen de Gucci. Que Prada la quiera contratar, eso lo entiendo. Que Prada diga, oye, te ofrezco el doble, ¿qué te da Gucci? 200 euros. Eso me cuadra más. 200 de 500. Sí, sí. Pero lo entiendo perfectamente porque ahora ya hablamos de Prada y si está en Prada, pues siempre que habrá gente... ¿Sabes lo que le pasa a esta mujer, a Georgina? Que a partir de toda campaña para la que sea contratada, porque ya a lo que aspira es a ser modelo, ya vamos a saber que es la novia de Ronaldo y que este es su trampolín. Mira, Irina Saig. Me duda. ¿Quién es Irina Saig? Hasta que ayer desfiló embarazada. Solo faltaría. Que sí, que sí, sí. Evidente. Y hace muy bien en aprovecharlo. Hombre, claro. Hombre, imagínate si eso cojara y se casan en la iglesia de Jaca. Por ejemplo. Monumento el Románico. Ya lo creo. Extraordinario. O sea, vamos, por favor. Ahí va todo Aragón. Nos vamos todos allí. ¿Cómo sería? Hombre, claro. Vestido de Baturro. Que ella muy tapada, ella, con muchas pieles. Vestido de Baturro va el negro de Torrebaja, como es popularmente conocido, a cantar la Jota. Por cierto, te lo voy a mandar para que lo colgamos en el periódico. Yo lo he visto, sí, sí. A mí me lo han mandado, sí, sí, sí. El día del Pilar, que sale un tío negro. Se habla de ruso, pero el negro es lo más. No, no, el negro es extraordinario, porque es que es, no es que sea oscuro, mulato, no es Pepe Legrá, tal, que es el clásico. No, no, es negro, negro africano, pero un negro tal. Es un negro muy guapo, con una, es perfecto, físicamente, bueno, es un modelo, es una fantasía. ¿Y canta Jotas? Pero, canta, soy nacido en Aragón y quiero la pilarica, la llevo en el corazón y en el cuello, colgarica. Oye, pero que la canta muy bien y con acento de Teruel, porque el tío es de Teruel, y es un negro de Teruel, porque en Teruel somos lo que queremos ser. Ya nacido allí, ya... Pues claro, ese acento te aseguro que eso no se aprende en una academia. Pausa, a la última, que si no nos vamos ya de tiempo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Hay que ver lo poco que queda para Navidad y lo mucho que cuesta luego acertar con los regalos, ¿verdad, David? Pues sí, María José, pero para eso estamos nosotros aquí, con las mejores ideas para regalar este año. Por ejemplo, un reloj que a todos los hombres os encanta y lo sé yo, David. Has acertado, tienes toda la razón. El reloj Symbol no solo es uno de mis favoritos, también es uno de los relojes de mayor éxito de Galería del Coleccionista. Y no me extraña nada porque es un reloj acabado en oro verdaderamente espectacular. Es un reloj imprescindible para un caballero, porque un reloj de oro es un símbolo que te distingue siempre. Pero vamos a decir ya lo mejor, y es que ustedes pueden conseguir ahora el reloj Symbol por solo 10 euros al mes, solo 10 euros al mes y no empiezan a pagar hasta febrero. Pero hay algo más. Para que puedan adelantar ya sus compras y no esperar al último momento, Galería del Coleccionista amplía el plazo de devolución hasta el 11 de enero. ¿Qué relojería te va a dar tantas facilidades? Pues ya te lo digo yo, ninguna, David. Solo Galería del Coleccionista. Así es. Es facilísimo regalar el reloj Symbol, que recordemos es un diseño exclusivo de la firma suiza Lanscott. Un diseño elegante y deportivo a la vez. Es elegante porque, como decíamos antes, está completamente acabado en oro de primera ley. Y deportivo por sus grandes prestaciones como el cronómetro de absoluta precisión, el bisel giratorio o el taquímetro interior. Sí. Y también hay que decir que está equipado con un movimiento suizo que garantiza su total fiabilidad. Pues ya lo saben, el reloj Symbol es el mejor regalo para estas Navidades y ahora pueden conseguirlo por solo 10 euros al mes, sin intereses y con dos ventajas muy especiales. Una es que no empiezan a pagar hasta febrero. Y la otra, que ampliamos el plazo de devolución hasta el 11 de enero. No se lo piensen mucho y llamen ya al número que ven en pantalla o entren en galeriodelcoleccionista.com. Bueno, les dejamos con el spot. Navidad es poder sorprender a quien más quiere con el mejor regalo. Por eso, Galería del Coleccionista le ofrece la oportunidad de conseguir ahora el reloj Symbol de la firma Suiza Lanscott y no pagar nada hasta febrero. Symbol es el cronógrafo de alta precisión que combina la elegancia del oro de primera ley en la caja y eslabones con el enamel negro en la esfera multifunción y el bisel móvil. Un diseño intemporal de acero y oro con corazón suizo. Así es el reloj Symbol de Lanscott. El mejor regalo de estas Navidades. Y ahora puede conseguirlo por solo 10 euros al mes, sin intereses y sin pagar nada hasta febrero. Llame ya e infórmese sin compromiso o entre en galeriodelcoleccionista.com Navidad es sentir. Navidad es regalar. Navidad es Galería del Coleccionista. Navidad es Galería del Coleccionista. Muy bien. Hay que ver el vídeo, Federico, porque es un hombre negro de gran tamaño, ¿verdad? Una gran envergadura. Un strategies imponente, porque en Teruel ahora salen extraordinarios. Bueno, lo voy a ir bajando. Es total, ¿eh? Es total, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No podemos ser postmodernos en Teruel? Pues claro que sí. Bueno, pues eso, en unos segundos el vídeo. Toma nota, Cheminga, Dominga. Esto es una J Que dice ahora que va a cantar villancicos guarros Pero vamos a ver, Echeminga, si son guarros no son villancicos Si son villancicos no son guarros Guarros En fin, nos vamos al corte inglés A ver, Naya Una de las cosas que más ilusión nos hace a todos Por lo menos a mí Es decorar las cosas, las casas, las oficinas En Navidad A mí también, somos aquí muy Navidad Es que queda muy bonito De árbol, de espumillón, de Belén Yo soy de árbol Yo de Belén y de árbol De todo, de Pascua Y por supuesto mucha vela Todo eso, eso no es corte inglés Y lucecitas, yo compré el año pasado en los chinos Las lucecitas son muy americanas No, no, con unas, allá hacen unas velas Unas estrellitas Que van tres, que yo las compré en los chinos En un chino Y entonces son, bueno, altísimas Pero se las venden los chinos Y con música las hay Yo a música ya me parece una alterada Porque además soy nacido en Aragón Bueno, pero entonces las lucecitas Tú las pones Y por la noche Cuando llegas por la noche Antes de, tal Pues ves las lucecitas Encima de la chimenea Y tal Y hace muy hogar Muy Navidad Y miras a las ventanas de las casas Desde fuera de los portales Y ves que en algunas Esas luces remuneran Yo las he comprado en el corte inglés Porque así no se me funden Cederich Y el papá Noel Cuelgan en el balcón Que parece que Yo lo que no entiendo Es que parece O es un ladrón Digo, alguien borracho Un día va a dispararle a un papá Noel Seguro Para que no tengas que acudir a los chinos Sí, sí Y tengas mejor calidad Y al mejor precio Mucho mejor Ya puedes vestir tu casa De magia y emoción Con las nuevas colecciones del corte inglés Como White Dreams En un estilo nórdico Con adornos en blanco y plata O la colección auténtica Navidad Con accesorios entrañables De rojo y verde Los típicos También puedes Si apuestas por una colección Más de campo Una rústica y natural Si eres más de colores intensos Y mezclas de texturas Caja de tesoros Y para la habitación de los niños Pues bosque encantado Muy bien Muy bien Tú eliges tu estilo Claro Para consultar horarios Este domingo 9-0-1 Entonces todo está abierto A lo mejor es consultar Eso es 9-0-1-122-122 O en elcortingles.es Muy bien Y además si no puedes comprar por internet Ayer tuvimos un almuerzo En el Corte Inglés En el nuevo que han abierto En el Nube de Castellana La Nube La Nube ¿Verdad? Maravilloso Estás todavía en la Nube Bueno, estás todavía en la Nube ¿Cómo comió? Qué bien me come mi Pérez Este... Qué bien come Gracias a esto No es mala vida ¿Cómo crees ¿Cómo crees Que este compatriota aragonés Ha adquirido ese cuerpo De guerrero nubio? Esa estructura de Masai Admirable Pues comiendo bien Claro La longaniza de Monreal Que son muy buenas El jamoncico Que eso es muy bueno Colesterol bueno Sí Las migas con uvas De Albarracín ¿Verdad? Hombre Está perfectamente La miel buenísima El jamón de corzo Si es que... Las avejicas Ahí trabajando Cuidáis Pues cuidad Bueno Vamos a ir a las noticias Y luego Bueno, vamos a colgar enseguida Esta J La J de color Hombre Si ya los rusos Cantan la J de la Dolores Que menos que los nuestros Nuestros compatriotas De color Demuestren que son nacidos En Aragón De tanto Y que ojico con nosotros Porque nosotros Somos de la simiente Juanillo Pero este tío no Este tío es un pedazo Masai Que si tenemos un conflicto Hombre Mira, yo creo que con media docena De hombretones De este género Más los de Jaca Que son altísimos Más la Georgina Por eso rescatamos Las tallas robadas De Sigena Que las tienen robadas En Lérida Ahora las han escondido En Barcelona Hay que ir a por ellas Formamos los últimos De Filipinas Un comando Que se estrena Mi abuela iba a Zaragoza En el tren Y Enricla Se tuvo que parar Y en la estación Dio a luz Si es que Ha metido Gonzalo No es mal sitio No es mal sitio Los hay peores Muchísimo Muchísimo peor Catanga O sea Por favor Bueno Vamos a las noticias Y después llegar con nada Hay muchas 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 Muchos estrenos Hay muchas cosas Pero hay producciones españolas La